Muy buenas tardes, bienvenidos a la FIL UABC 2024. A continuación tendremos la presentación del libro Los alegres muchachos de la lucha de clases y la charla La historia como pasión y debate. Para ello contamos con la presencia de Paco Ignacio Taibo II, autor de la obra. Paco es incansable activista social, historiador y autor de las biografías de Pancho Villa, Tony Guiteras y de las más leídas sobre el Che. Así como de más de 70 obras en distintos géneros literarios publicadas en 28 países. Algunas de sus obras han sido mencionadas entre los libros del año por The New York Times, Le Monde y Los Ángeles Times. Han merecido tres veces el premio internacional Dashiell Hammett a la mejor obra policiaca, el premio francés 813 a la mejor novela negra extranjera publicada en Francia, el premio Bancarella en Italia al libro del año y el premio nacional de historia Francisco Javier Clavijero de Lina. Los expositores cuentan con un tiempo de 50 minutos incluyendo un espacio de preguntas y respuestas para su presentación y le recordamos que al estar en un espacio federal es un lugar libre de humo o de tabaco, incluyendo vapeadores. Agradecemos de su cooperación. Les cedo la palabra al invitado. Bienvenido. La parte equivocada de la introducción era la de la incansable. Estoy hecho una mierda, compañero. Los compromisos inherentes. Vean, vean. Se cae todo. Los compromisos inherentes al trabajo en el Fondo de Cultura me están obligando a que no pare. O sea, hemos crecido con una cultura muy pinche. Perdón, yo soy muy mal hablado. Si hay adolescentes aquí que tengan problemas con las palabras rudas, cámbiense a otra carpa que sea más light, ¿no? Bueno, hemos crecido con una visión de la cultura absolutamente pervertida, que es la cultura y sobre todo cuando las relaciones con la creación y el libro es un fenómeno chilango y todo lo que queda fuera de la chilangocracia es las áridas provincias de las largas y penosas barrios, cerros, montañas y fronteras. ¿Saben qué? Esta mentalidad centralista, autoritaria en el mundo del libro era... No, si me muevo, luego no vuelvo. Ahí me voy a quedar. Ahí. Ahí. Muchas gracias. Era veneno puro. Entonces cuando tomamos el control del fondo entre muchas cosas, muchas cosas, primero la más obvia que es llega a dirigir el fondo a alguien que se confiesa llevarista y bolivariano y si no les gusta que se chinguen, hubieran ganado las elecciones y las perdieron y entonces llegamos a la izquierda. Ni modo, ni modo para ellos, para los que pensaban que el botín en el mundo del libro era un producto de negociaciones, componendas, gastos excesivos, etcétera, etcétera. Pero implicaba, entre otras muchas cosas, bajar el precio de los libros, esto era obvio, cosa que logramos en el fondo y que no he logrado como escritor. He fracasado como sapo, como escritor. Pero porque la segunda regla que pusimos sobre la mesa, bajar el precio de los libros, es la primera. La segunda es no nos publicamos a nosotros mismos. El fondo no publica Paco Ignacio Taibo, por mucho que sea negocio publicarlo, no publica a Francisco Pérez Arce, nuestro gerente editorial, a Frit Gónger, el gerente educal, o a Andrés Manuel López Obrador, porque aquello era una casa de putas, compañeros. Cuanto güey tenía un amigo, un primo, un vecino, un entenado, un canchanchan, se editaba en el fondo. Y yo encontré cuando llegamos bodegas repletas de basura, miles de libros de la llamada reforma educativa. Y luego, ¿qué haces con eso? Traté de librarme de ellos poniéndolos a peso, pero nada, diciéndole a los autores, pasen a recogerlos, se los doy a 70 centavos. Y los autores, obviamente, hoy, desposeídos del poder que habían tenido en el gobierno de Peña Nieto, pues vale madre. Me encontré en las bodegas repletas de cochambre, que no interesaban a los lectores, además. Encontré 17 cajas de biografías de Salinas. Y en la madre, ¿qué hago con esto? Porque, además, la tercera regla que creamos es nosotros no destruimos libros. Ninguno. Porque empiezas destruyendo el libro basura y luego terminas destruyendo el libro de aquel con el que tienes contradicciones ideológicas y nada. La democracia es otra cosa. Y destruir un libro es un pecado capital para el equipo que tomó el control del Fondo de la Cultura. Ergo, ¿qué chingados hago con 14 cajas de libros de Salinas? Pues, afortunadamente, una compañera nuestra en el Senado, más bien dos, les dije, se los doy a peso. Y ustedes se los regalan a los priistas, pero cuando se los regales, le tomas foto para que se avergüencen los güeyes. Dice, de tal manera no nos van a leer, no pasa nada, no corro riesgo de corromper a un priista, más corrupto de lo que ya está. Por cierto, yo no solo soy muy mal hablado, sino que soy furibundamente antipriista, antipanista, antipirredista. Si algunos se equivocaron de sala, les recomiendo que salgan para otro lado, porque a estas alturas de mi vida no voy a hacer concesiones. Ninguna. Gané cuando llegué al fondo algunas cosas. Fue un derecho a cambiar la manera de pensar de la editorial del Estado, pero también gané el derecho a la libertad de expresión. Compañeros. Entonces, en esta lógica complicada, he estado deschilanguisando. Y la única manera de deschilanguisar que me sé, pues vas a todos lados y le das la misma importancia a una feria en Baja California, Bajando Cerro, que estos aquí ya es Bajando Cerro. Todavía Tijuana y Mexicali tenían su caché, entre comillas, ¿no? Pero le das la misma importancia que Tlaxcala. Y esto significa que en los últimos dos meses he andado para arriba, para abajo, y en los años anteriores, para arriba y para abajo, y en el anterior, para abajo y para arriba, solo temporalmente suspendido en la etapa de la pandemia, donde lo que hicimos fue crear redes de control de comunicación son no tradicionales, con menos presencia física. Y luego alguien dice, pero Paco, ¿para qué te mueves tanto, hombre? Pues porque tengo que verles la cara. ¿A ustedes? O sea, si una política del libro no le mira la cara a los lectores, ¿a quién chingado se la ve? ¿A los medios de comunicación como Universal, Milenio, Excelsior, etcétera, etcétera, etcétera? No, pues ahí no ves la cara de los lectores, ves la cochambre que hay en una guerra civil abierta en el mundo del libro, sectaria, calumniadora, etcétera, etcétera. Y tienes que tener este, reabrir este contacto por varias razones. Por un lado, porque tenemos que poco a poco ir cambiando las redes de distribución. O sea, no podemos de repente pensar que un libro que sale de la bodega central en la Ciudad de México un lunes tarda dos meses en llegar aquí. Y esa es la realidad. ¿Quién inventó un país en el que la circulación del libro es de gallo y gallina, es de burro, no es moderna? Pero si piensas que el fondo es como es, una transnacional, somos una transnacional de izquierda, con sedes en Chile, en Guatemala, en Buenos Aires, en Honduras, en Paraguay, chingas, donde Cristo perdió el poncho y no se lo devolvieron, ahí llegan los libros del fondo. Nos topamos con problemas terribles, problemas de transporte, de aduana, de sobreprecio, de impuestos para la circulación del libro, etcétera. Entonces tenemos poco a poco, y miren que nos ha tomado cinco años ir recomponiendo el desastre de que había sido esto. Teníamos una librería en Mexicali a la que ni las mosques se paraban a cagar. Perdón por una metáfora tan ruda, pero era cierto. Estaba dentro de un local, aislada, los lunes no habría, y ahora tenemos una librería bien bonita en Mexicali, por fin, por fin. Y bueno, no les quiero contar las dificultades para revivir las librerías que teníamos en la frontera sur, donde el librero que teníamos era alguien que le habían encargado los mandos del DF previos a que nosotros llegáramos, pues hallaste tu negocio, güey, a ver cómo le vas, y vendía guías de turistas y aguas, un chingo de aguas. Sus mayores financiamientos eran por las guías de turistas y el agua. No más que el agua no entraba en la contabilidad de la librería, sino que la sacaba de su bolsa, él compraba el agua, él vendía el agua y él ganaba con el agua y los libros de turismo no reportaban sus ventas. De eso a una librería en Monterrey, compañeros, puesta en un barrio Piburris y sin estacionamiento. ¿Por qué teníamos esa librería? Pues teníamos esa librería porque alguien, pariente de un expresidente de la República, nos había vendido un terreno chingonsísimo, no más que un terreno en un barrio de clase alta en un lugar donde no había banqueta y el estacionamiento tenía lugar para un carro y medio. De tal manera que los sábados teníamos un carro y medio estacionados en nuestra librería. ¿A qué les cuento? Vivimos situaciones angustiantes y terribles de muy lenta resolución además porque el sistema político mexicano era un sistema basado en uca uca que lo encuentres en la boruca. Frase número uno. Frase número dos. Este es el año de Hidalgo. Ching mal que deje algo. Frase número tres. La vida es neoliberalismo pero a la corrupto modelo mexicano. Teníamos una librería en Culiacán que estaba en un museo nomás que estaba en el tercer piso y había una escalera de caracol de Rumbrosa para poder llegar a nuestra librería. Tenía un promedio de una visita por día y era una visita que en general no compraba libros nomás iba a ver qué chingados había allá arriba en el Palomar. ¿Y cómo habíamos llegado a tener esta interesante librería? Pues vaya usted a saber, bueno, sí vaya usted a saber los que gerentes comerciales que diseñaron todo este desastre que cubría de arriba abajo la estructura del fondo de cultura los corribos. Ergo, a causa de la deschilanguización ando con una contractura en la columna, un dolor en el tobillo y un pinche dedo que no puedo hacer así del todo, nomás hace así como de pajarito, pero de buenas porque se trataba de venir a verles la cara y el pretexto me lo daba a la salida del nuevo libro. Hemos estado haciendo viajes mixtos todo el tiempo, autores que presentan sus libros pero que también hacen conversaciones sobre el sentido de la historia sobre el el trabajo que se está haciendo en el fondo de cultura etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esto de prólogo para decir ¿qué es esto? Los alegres muchachos de la lucha de clases que tengo que reconocer que tiene un título muy afortunado que se me ocurrió a mí nadie me lo prestó es un intento de varias cosas al mismo tiempo. Primero está escrito a lo largo de 20 años no es el burro que tocó la flauta cocinándolo y cocinando varias cosas. Por un lado me he dedicado a hacer historia social a través de biografías ensayos etcétera y de alguna manera tenía la sensación de que estaba rescatando memoria colectiva pero se me iba mi propia memoria y conforme las las carencias y los agravios físicos que ando cargando este aumentaba y yo dije no, dentro de poco voy a tener problemas para confesar cómo me llamo entonces mi memoria personal quería amarrarla preservarla y esto significa no solo mi memoria personal en el sentido de lo que he vivido a lo largo de estos últimos 60 años sino también la historia de mis relaciones con mi padre con mi tío abuelo que fue el que me educó con los compañeros a lo largo de años de luchas y movimientos con la literatura con la lectura con los conocidos en el mundo literario con el que me he relacionado con los despidos cuando estaba escribiendo este libro mi hija que es mi mi fuente de información no confiable le pregunté oye hija ¿tienes media idea cuántas veces me han despedido en la vida? y me dijo sí porque ya hicimos ya hicimos la cuenta chingas no tendrás nada que hacer para hacer la cuenta de un dato como ese tenía había acumulado a lo largo de mi vida profesional 72 despidos la erronca y luego dicen ellos dicen que eran demócratas muy pinches demócratas pero me habían corrido 72 veces por pensar lo que pensaba y hacer lo que quería me corrieron por haber escrito la primera versión del escudero me corrieron de canal 13 con policías por delante por haber retransmitido los funerales de Neruda me corrieron de periódico el universal cuando cuando cubrí la la primera campaña de Andrés Manuel en la lucha contra Pemex y entonces este yo quería preservar mi memoria personal es pecado no no es pecado testimonio es testimonio y tiene un valor y yo reconocía y en último caso a estos atiros de mi vida compañeros gracias a ustedes compañeros y compañeras y los del tercer sexo y que haya por aquí este y felices que cada cual haga de su culo un papalote y lo echa a volar el derecho a querernos y a comunicarnos era un derecho ganado ya me dejan escribir lo que me den mi chingada gana afortunadamente entonces memoria personal pero dije no el libro no puede ser memoria personal no es una autobiografía entonces dije no memoria colectiva quiero contar historias que vivía a lo largo de estos años de personajes que están medio borrados por ahí andan quiero contar historias de de Emilio conocido en nuestras filas como el espía guso porque era gangoso y no pronunciaba la R entonces guso y entonces le pusimos porque ahí eran los malos malignos con los apodos el espía guso y famoso porque trabajábamos en barrios del oriente de la ciudad de México formando sindicatos democráticos colaborando y el espía guso tenía una en la madre esto está mejorando notablemente muchas gracias este salud está buena la de Baja California la hacen con azúcar de caña no con fructosa pero bueno mi sabiduría es coca colera entonces el espía y entonces lo militábamos y de repente un día pues lo teníamos perdido mandamos una comisión no fuera a ser que lo hubieran detenido en una de las muchas operaciones que hacíamos en barrios obreros y no simplemente lo había corrido su esposo y el método para correrlo es agarró sus tiliches y los tiró en la puerta de la casa una lámpara colema un saco de dormir veinte libros unos platos de peltre pues hay algo de tiliches y entonces él dijo pues no me voy no me quedo para siempre y ella le dijo pues te quedarás para siempre y que haces tu chingada madre porque aquí ya no vives y llevas tres meses sin pagar la renta trae una lista de agravios cabrón con el espiagoso por irresponsable no has lavado ropa en seis meses va a la calle y entonces el cabrón del espiagoso dijo pues aquí me quedo y hizo campamento entre su casa y la su ex casa y la casa de enfrente a los que le dijo me ha cogido aquella la déspota me ha cogido déjeme pasar una vez al día al baño y ahí quien sabe como le hizo para negociar pero consiguió permiso de baño una vez por día pero se instaló sí y ahí se quedó un día ahí lo descubrimos ya llevaba tres o cuatro días y no se atrevía a irse porque dice si me voy me los tiré por la ventana y el campamento me lo deshace entonces estaba en situación crítica el espiagoso y lo que hacía es ella salía de su departamento y él la chuleaba que lindas piernas tienes y cosas así tirado ahí en el suelo en un sleeping bag con su lámpara Coleman donde leía en la noche total la organización en la que en aquella época militamos entró a mediar le dijo déjalo que regrese va a ser autocrítica en aquella época estaban de moda las autocríticas era chingón porque decía te voy a hacer tu autocrítica y decían no compañero si es autocrítica la haces tú no tengo que hacerte la yo pero a ver en aquella época la autocrítica se practicaba por el método te la hacían no la hacías pero bueno y le dijimos no pinche Emilio tienes que lavar tu ropa hay que colaborar en la renta huevón y aquí decía no lo amerita no lo amerita la susodicha la patrona y total los convencimos de que lo dejaran volver a entrar y Emilio duró una semana y a la semana le agarraron sus pinches chivas a la chingada su madre pero habiendo aprendido de la experiencia la susodicha cuyo nombre no he podido recordar pero a la que admiro profundamente porque de veras Emilio era una pinche peste le tiró las cosas por la ventana no a la calle no al departamento que había creado en el pasillo se las tiró por la ventana estaba ahogando las hojas completas de Max y de Engels y cabrón y las lees chicas que es ahí la oportunidad y no quería que la historia de Emilio se quedara fuera de este libro así como no quería que se quedara fuera la vez que tuvo un debate con Jorge Castañeda que estuvo bien bonito en el Museo de la Ciudad de México el tema era Latinoamérica y entonces íbamos él y yo solitos y Jorge tomó la palabra primero iba muy elegante con 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 trajecito de blue clover si yo no no paso de camiseta hecha y comprada en la esquina de mi casa a un fabricante de camisetas ilegal y Jorge se tira un rollo América Latina no existe no hay comunicación que conecte el continente los medios de comunicación están aislados entre sí y no reproducen no hay un proyecto político uniforme cada país tiene sus lógicas cintadas y chinguele 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 15 minutos diciendo América Latina no existe y entonces y ahora tienen la palabra y hice la intervención más corta de mi vida dije puede ser que Jorge tenga razón no voy a discutir argumento por argumento pero lo que sí voy a decir es que la idea de América Latina es a toda madre gracias no importa si es un pinche aplauso que duró como tres minutos y medio Jorge volvió le dieron de nuevo la palabra y otros pinches 15 minutos y entonces no hay conexiones no hay televisión común ni los telegas pues recorren bien América Latina las fronteras bla 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 y me tocó el uso de la palabra y dije voy a ser muy breve diga lo que diga Jorge ustedes han sido congregados aquí por una idea muy sencilla que es la idea de América Latina como un continente interconectado a través de no solo de las posibilidades políticas comunes de la libertad sino de las emociones es una idea a tu amado muchas gracias sí Jorge foto aplausos de siete minutos y Jorge dijo no se puede discutir con escritores se levantó y se está el wey derrotado ampliamente bueno yo quería que esto estuviera en el libro entonces era un poco memoria personal sí memoria colectiva sí memoria de una generación una generación de izquierda formada en el corazón de las tormentas del 68 y en los años previos 66 67 que conserva su pensamiento de izquierda modificado por la realidad modificado por las circunstancias y entonces quería recorrer y no quería dejar fuera el 10 de junio cuando nos dispararon no quería dejar fuera la lucha de los maestros no quería dejar fuera los electricistas pero tampoco quería dejar quería dejar fuera como en 68 tuvimos un conflicto con el maestro de estadística y porque hizo unas declaraciones muy reaccionarias y entonces René Cabrera Palomec gran poeta oaxaqueño me dijo Paco vamos vamos este wey no merece que estábamos en ciencias políticas en aquella época este wey no merece que le demos parte de nuestra vida y entonces nos salimos y nos fuimos al pastito que estaba enfrente ciencias políticas era una facultad muy chiquita en aquella época en 68 y los salones eran inclinados y afuera había un montículo de pastito entonces 140 compañeros se quedaron en el salón de clases tomando estadística a una hora ingrata a las nueve de la mañana todo el mundo sabe que a las nueve de la mañana no hay realidad posible hay subrealidad y nosotros nos íbamos al pastito empezamos seríamos que siete ocho estaba Gloria Artis estaba Alejandro Cendejas gran poeta por cierto estaba un chihuahuense y empezamos un taller de poesía las reglas eran muy sencillas cada uno trae a su poeta recita lee y cuenta quien es y lo lo difunde eso fue el primer día la clase de estadística era lunes miércoles y viernes para el viernes ya éramos ochenta del lado del taller de poesía y sólo cuarenta del lado hasta que le ganaron hasta que se quedó con cinco pinches huevones estudiando estadística mientras que a puro ejemplo y yo quería dejar testimonio no sólo de este fenómeno sino quería dejar testimonio de qué poetas leímos y por qué por qué nací en Higmet por qué demonios César Vallejo por qué demonios Alberti y quién los llevó y por qué los llevó entonces de alguna manera el libro tenía que tomar este elemento entonces memoria colectiva memoria individual memoria de otros con la trampa de y repaso de una vivencia izquierda y quería transmitir algunas sensaciones primero una izquierda que no se ríe y que no tiene sentido el humor es una mamada no es izquierda tal como lo pienso lo digo compañeros una izquierda que no tiene sentido el humor vale para pura madre ¿sí? de pura rigidez se van a quedar tiesos es como si les hubieran metido un palo en el culo y tuvieran que estar así todo el pinche como yo ahorita que no obedece mi situación actual al que me hayan metido un palo en el culo aclaro porque luego hay aquí periodistas de algunos de los periódicos pichurres y dice Taimo confiesa que se metió un palo en el culo así la cosa el sentido del humor yo quería que el libro estuviera plagado del sentido del humor pero también quería mandar un mensaje que es una izquierda que no lee no es izquierda la lectura es el gran conformador ideológico no solo en la no ficción y en el ensayo sino en la literatura la poesía la novela entonces quería que esto estuviera por otro lado conforme iba avanzando con el libro me iba entrando en la cabeza una tentación que era este tiene que ser un libro que ataque a tres tipos de lectores uno de ellos es a mi generación lo soy orgullosos veteranos de más de 60 y menos de 140 que cada vez somos menos chinga yo no sé que maleficio hay que nos disminuimos segundo la segunda generación la generación de los grandes movimientos estudiantiles de los 70 y los 80 los yo soy 132 los del CEU etcétera y luego el proceso de formación y desastre posterior del PRD y de Moreno y la búsqueda por el camino de la lucha electoral de probarle a ver si podemos por este camino y quería incorporar a la lectura los hijos que fuimos del fraude continuo electoral ¿no? como parecía que la lucha electoral era imposible a punta de puro fraude ¿no? y por último dije a ver si no soy capaz de ganar por lo menos de cada 10 lectores a uno de menos de 25 valgo para pura madre ya mejor me jubilo bajo la idea de no somos tan raros la izquierda no es tan antinatural y llevar un mensaje vengo diciendo una y otra vez que a todos aquellos que dicen este no pues el desencanto no hay emociones profundas y yo digo pura madre o sea el desencanto el derecho a decir chin que que poco que que poco sabe lo que estamos generando como respuesta política a la realidad es posterior al encanto si no estás encantado no tienes derecho a estar desencantado es el el único derecho adquirido no les dije entonces quería un libro con tres capas de lectura era mucho pedir la verdad sí porque escribes diferente para los que lo vivieron para los que lo oyeron o para los que ni idea tienen de que eso pasó informativamente entonces tenía que ser un libro ameno en la construcción repleto de material anecdótico tuve un problema el libro fue redactado en la etapa final en los años de la pandemia que era híjole si empiezo a decir que estoy escribiendo este libro todos mis amigos conocidos van a decir oye y no dejes fuera esto y no se te olvide contar esto otro y el que estaba ahí atrás era yo era yo y tú dices en la madre si convoco al club de la memoria a escribir este libro me va a salir un tocho de este tamaño ilegible dije no lo voy a escribir clandestinamente no voy a decir que lo estoy escribiendo y voy a meter lo que me dé la gana y lo que se me olvide se me olvidó y ni modo y solo de vez en cuando levantaba para hacerle preguntas extrañas a mi hija no y esta la fundación de la internacional de escritores policíacos fue antes o después y me decía tiene que haber sido antes porque del 85 y yo dije que pinche como hay gente que colecciona números yo a duras penas recuerdo que nací en el 49 y eso que no me acuerdo haber estado ahí pero la tentación la intención era no le muevas deja que y entonces que pasa entraba y entraban los chaqueteros los culeros y los traidores porque como no les vas a dejar un cachito de libro a los no a los chuchos aunque sea una mencióncita para ver los perrunos que eran de jovencitos y los asquerosos que son de adultos no y el debate sobre no hay política sino hay moral había que incluirlo había que incorporarlo o los traidores órale había algunos que me fascinaban incluso tuve la tentación y lo cuento en el libro de escribir un libro que se llamaba los traidores para contar como funciona en la mente un chaquetero una chaquetera como se ven al espejo y justifican si mire yo era de izquierda pero me llegaron al centavo y como no tenía para pagar las cuotas de la enciclopedia británica pues ¿cómo le explicas al espejo estos estos virajes productos de respuestas de tipo económico y encontraba elementos que coordinaban como un ejemplo buena parte de ellos son alcohólicos profundos y la degradación alcohólica se volvió una degradación personal y son botahijos si pero quería que también esto estuviera en total me puso a escribirlo lo escribí y luego dije pero voy a dejar fuera la historia de la hormiguita para que se den cuenta de qué manera distorsionada le funciona el cerebro a un escritor la historia de la hormiguita es muy sencilla y forma uno de los capítulos que a mí más me gustan de este libro me levanto en las mañanas doctor Frankenstein mira el espejo y dice qué ole wey y el espejo le dice sigue siendo izquierda pendejo entonces a huevo pues qué esperabas que me voy a convertir de la noche a la mañana o qué y entonces sales ahí todo titubeante después echate agua fría en la cara caminas llegas a la cocina y contemplas que el vaso de coca cola que dejé del día anterior tiene flotando en él una hormiguita entonces tienes dos opciones racionalmente conste que estoy diciendo que esto es en la mañana cuando empieza el día que no nadie piensa que Descartes y yo estamos tomados de la mano a esa hora de la mañana entonces dices proteínas qué pedo proteínas hormiguita para adentro no total la incorporas a la dieta tienen ácido fólico para adentro opción dos la franciscana que es a pinche hormiguita vele está trae un pinche pedo de melaza de coca cola la pobre y entonces agarras un lapicito se lo acercas y la sacas con lo cual la coca cola quedó purificada y te la echas un trago porque proteínas sí pero sin ácido fólico y entonces agarras el mismo lapicito y tomas de la llave de agua una gotita y se la depositas y la hormiguita toda chinguiñosa pegostiosa empieza levemente a reaccionar y mueve una antenita chiqui 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 y entonces la observas ves como el efecto del agua dañino elimina el efecto más dañino de la coca cola hace reflexiones pendejas como debías beber agua en lugar de beber coca cola y entonces para eso son las mañanas para pensar este tipo de pendejadas y ves a la hormiguita recuperarse lentamente entonces siguiente paso con el lapicito se lo acercas la hormiguita ya a estas alturas descubrió que contigo no hay pedo que no hay actitud agresiva que no te la vas a planchar de un chingazo a diferencia de Paloma mi compañera y esposa de los últimos 50 años que es de los adicta a Ray Matavichos agarra el pinche spray Matavichos y sucurrujo las hormiguitas a chingar su madre el caminito completo y el griguito cantor cri cri bota cada vez que ve uno lo hace pomada a chancletazos este y últimamente trae pedo con las lagartijas que son a toda madre porque se comen a los mosquitos las lagartijas yo mantengo perspectiva franciscana al respecto y entonces dije no si la ve Paloma a la hormiguita le va a dar un chingadazo me la va a fumigar entonces le acerqué el lapicito y la puse en el alero de la ventana la hormiguita sacudió su antenita y lentamente desapareció ¿por qué lo quería escribir esto? ¿por qué me parece importante? porque yo soy franciscano soy a ratos marxista no muy leninista pero algo comunista bastante socialdemócrata de izquierda mucho franciscano católico a ratos un poco y anarquista marxista mucho muchas veces y lo que soy fundamentalmente es políticamente incorrecto chingas humano todo el mundo y quería que de alguna manera quedara registrada mi amor por la hormiguita bueno y está en el libro todavía quiero encontrarme algún lector que diga chingas metiste ese capítulo de la hormiguita no aporta nada políticamente y dice si a estas alturas de baile tienes que dar explicaciones de por qué incorporaste o dejaste incorporar lo otro ahí está el resultado es un libro que tiene un título afortunado y que plantea todas estas cosas no necesariamente aisladas entre sí sino muchas veces contradictorias y me da gusto traerlos hasta acá la segunda parte ¿cuánto tiempo tengo todavía? 10 minutos 5 minutos 8 minutos ¿eh? la segunda parte tiene que ver con el placer de hacer historia que es lo mismo porque este libro es un libro de historia de historia extraña pero es también un libro de historia y es un libro de historia de México y quisiera decir ya para cerrar y ya podernos ir a fumar y hay un chingo de tiempo sin fumar y esto empieza a ponerme nervioso estoy muy orgulloso de haber sobrevivido estos años sin rendirle culto ni pleitesía habiendo sido despedido 70 veces a lo largo de mi vida no haber negociado jamás dinero o poder y estoy bien contento porque no solo es un mérito personal que lo es sino también un mérito de mi generación de los que aguantaron Navarra ¿sí? de los que resistieron de los que les quedan ilusiones de los que siguen empujando y de los que vamos a ganar las próximas elecciones sin ningún lugar a dudas hasta ahí muchas gracias ¿alguien tiene alguna pregunta muy inteligente? lo que pasa es que la mayor cantidad de preguntas que convoca una charla como esta es y trataste este tema y contaste esto otro y el libro recoge esto no chíñense tienen que leerlo ya me lo contarán van a tener que leerlo ¿no? sí ¿sí qué? ¿que sí lo van a leer? ah bueno pues órale bien bueno hola buenas tardes un gusto tenerlo por aquí Paco no sé qué tan inteligente es mi pregunta pero urgente sí ¿cuál fue la estrategia o cómo podemos hacer que los chicos se acerquen a la lectura en general y la que utilizó en este fabuloso libro? gracias la respuesta es muy sencilla no les digas tienes que la reacción natural de un adolescente ante la imposición y el autoritarismo salir corriendo chinga eso es libertad entonces no tienes que sería bueno hay idea este te va a volar las neuronas encontrar maneras inteligentes de motivar la lectura me la paso en conferencias con adolescentes contándoles cosas que resultan muy extrañas como por ejemplo porque los que han leído digo en una escuela normal en Michoacán los que han leído los 20 poemas de amor de Neruda y una canción desesperada ligan más y se oye una risita en el auditorio y está estadísticamente demostrado los que han leído me gusta es cuando callas porque estás como ausente ligan más risita en el auditorio y además tiene una ventaja es polisexual niño a niña niña a niño o tercer sexo y rock and roll sirve para comunicar de cualquier lado de la de la reja termina la conferencia al rato me hice el libro vendí 18 ejemplares de los 20 poemas de amor pero se me acerca un maestro de la normal preocupado por la pregunta que tú acabas de hacer y me dice Paco ¿de dónde sacaste esa estadística de lo que era? y me la acabo de inventar pero está toda madre ¿no? tenemos que encontrar llaves para probar curiosidad despertar intención tentación ¿sí? yo rezaba porque Fox en un día malo dijera que mis libros eran pecado y los prohibiera y los vendieran en las en las vinatas por debajo del mostrador pero Fox no alcanzaba ni para leer las cuartas de forros las solapas no le da el cerebro jamás logré que hiciera eso tentación buenas tardes primero quisiera agradecer y felicitarlo a usted y a todo el equipo del Fondo de Cultura Económica porque han estado sacando muchísimos libros a muy buen precio y pues eso creo que ayuda a fomentar la lectura vientos del pueblo por ejemplo yo se los he dado a algunos alumnos que tengo y es una manera que que yo trato ¿no? de fomentar la lectura y ahora sí mi pregunta va más que nada en la cuestión de la creación pues literaria me gusta escribir pero quisiera escuchar usted como no sé algún método que utilice o tips que nos pueda dar a los que nos gusta escribir me gustaría escuchar algo sobre eso gracias dije preguntas fáciles no tires nada guárdalo todo guarda algún día lo vas a reciclar y darle uso segundo aprende a leerte en voz alta porque el oído no engaña y el ojo sí ¿sí? el oído registra con más fidelidad lo que tienes en el papel cuando lo lees y el ojo te engaña el ojo te miente y te pone el punto y seguido donde te dé la gana el oído no dice que hay punto y seguido márcalo ¿sí? más consejos trabaja con un diccionario de sinónimos el enriquecimiento de tu propio lenguaje te ayuda extraordinariamente al dominio del lenguaje entonces trabaja siempre con un diccionario del sinónimo samar ¿por qué siempre decir ajeno? busca variantes a la palabra busca caminitos para decir de otra manera lo que no es lo mismo y ya tres pinches consejos ya chole hola muy buenas tardes bienvenido otra vez Francisco yo quiero felicitarlo por la nueva publicación pero también quisiera agradecerle por cosa fácil aquí lo traigo y espero me lo pueda firmar después porque debo de confesar que es el único libro que me ha hecho llorar en la madre ¿tú cuando leíste la Biblia y lo crucifican ¿no chillaste? ¿o no has leído la Biblia? perdón por andar spoileando muchas gracias Paco muchas gracias por tu charla yo tengo dos preguntas concretas ¿cuál es el futuro de Paco Ignacio Taibo como director del Fondo de Cultura Económica? y la segunda ¿qué está escribiendo actualmente Paco Taibo? ¿qué vamos a esperar? vale la primera ayer anteayer la semana pasada recibí un nombramiento de Andrés Manuel para ser director otros cinco años del Fondo de Cultura es formal es formal porque lo que pasa es que los los nombramientos para el fondo no van con el sexenio sino van separados de todas maneras en ser formal evidentemente cuando se presente la situación de hay una nueva presidenta en este país voy a tener que poner a disposición de esta presidenta pero si es quien todos pensamos que va a ser ya dijo que quiere que me quede en el fondo entonces yo creo que mi destino personal es echarme otros seis años en el fondo de cultura que estoy escribiendo cuatro o cinco libros diferentes uno de ellos que tiene truco entonces no lo puedo comentar otro de ellos una novela situada en la España de la reconquista y el rey Pelayo otro de ellos una novela corta con Julguita Lavanderos sobre el asesinato de una reina de la belleza de Sinaloa en la época de Mancera jefe de gobierno de la Ciudad de México un libro de cuentos y un ensayo varios proyectos iniciados al mismo tiempo yo creo que lo primero que va a salir es la novela la novela de Olga Lavanderos tengo 60 páginas pero está clarito cómo va a ser ¿cuál podría ser el mensaje que dejara a la gente en todo México sobre lo que nos espera para seguir avanzando no nada más en la 4T sino como mexicanos me remito al mundo del libro para no andar hablando de cosas que uno no sabe o no conoce habrá libros para todos o no habrá patria para nadie compañeros vamos a tener que crear una república de lectores llegando hasta la última esquina del país y que ni el dinero ni la distribución sean obstáculos para que la gente pueda leer que luego lean los que quieran porque esto es democracia pero que no haya los obstáculos para que puedan leer que el niño tenga el libro al alcance que el adulto pueda leer lo que le interesa yo creo que que eso está en marcha ya afortunadamente ya podemos irnos a tomar aplausos 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 aplausos